La Ministra de Salud, Roxana Chala, pide a los tucumanos reflexionar sobre lo sucedido en el hospital Ángel Cepadilla y anunció además que multiplicará el personal de seguridad para fin de año. Tenemos que evitar este tipo de situaciones, en este caso, gracias a todo un protocolo que tenemos, se ha cumplido, hemos podido tener las cinco personas detenidas para que también paguen por los destrozos que se han hecho. Estas instituciones públicas debemos cuidar a la gente toda y no vamos a permitir que sigan las personas agrediendo, rompiendo a la gente que nos está ayudando, son personas, estaban trabajando nuestros profesionales como corresponde, un día festivo y la verdad que la atención es recibida como muchísimos de otras personas que han sido asistidas en los hospitales. Quiero decir que han sido asistidas casi 300 personas en cada uno de nuestros hospitales y nunca ocurrió ningún hecho así de vandalismo como esto. No queremos más eso, los tucumanos no queremos más. ¿Van a aumentar el número de seguridad? Bueno, nosotros ya habíamos aumentado para esta fiesta, pero vamos a pedir, por supuesto, mayor refuerzo. Ya hablé esta mañana con Malay y hemos quedado, y también con el secretario Ibáñez, y hemos quedado con volver a reforzar. Si bien es cierto, se ha trabajado muy bien, pero vamos a volver a reforzar. Pero sobre todo tenemos que ir a la prevención del delito. No vamos a la prevención secundaria, sino a la prevención primaria, que es que la gente no concurra con esa agresividad. Hemos visto todo en los videos que sin mediar palabra alguna empezaron a golpear a los policías. Así que yo le pido a la sociedad que seamos más pacíficos, que tratemos de tener una sociedad mejor y que trabajemos todo por un ciudadano responsable.